¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted información actualizada sobre la lucha contra COVID-19. Vamos a hablar principalmente del estado actual de las vacunas más avanzadas, las que están entrando o por entrar a fase 3, pero también tenemos por ahí otras notitas que creemos que son de su interés. Ya verá. Comenzamos entonces con las vacunas. Recuerde usted, para comenzar, algo que dijimos con más detalle la semana pasada, hay varias técnicas para fabricar vacunas. Están las técnicas clásicas y las técnicas modernas. En el caso de las técnicas más clásicas, utiliza usted, como primera posibilidad, un agente infeccioso atenuado o un agente infeccioso que normalmente no infecta a seres humanos y cuando lo hace, lo hace de manera suave. En ambos casos, el cuerpo humano reacciona desarrollando defensas contra la enfermedad peligrosa. Hay dos casos históricos muy llamativos. Uno es descrito en los cazadores de microbios. El descubrimiento de la técnica para hacer vacunas a voluntad que es realizado en el laboratorio de Luis Paster. El descubrimiento lo hace uno de sus ayudantes. Parece que fue Roo, pero el que supo entender lo que estaba pasando fue Paster. Inmediatamente se dio cuenta de lo que ocurría y empezó a desarrollar su idea y luego aplicarla para muchas enfermedades diferentes. Estaba estudiando la causa del cólera que le da a las gallinas, el cólera aviar. Y como consecuencia de un accidente de laboratorio, más bien de un olvido durante unas vacaciones o algo parecido, se queda un frasco con bacterias abandonado durante muchos días, no es atendido correctamente el cultivo, no se le pone agua ni nutrientes, las bacterias se debilitan, se inyectan las bacterias de ese cólera aviar a las aves de corral y no se mueren. También sufren una enfermedad menor, pero se recuperan rápidamente y cuando les inyectan la enfermedad activa, los animalitos no se mueren. Ese es el caso de los organismos atenuados, bacterias que estaban atontadas, debilitadas por la falta de alimento. Y otra posibilidad, le decía yo, es la de tomar un organismo que infecta normalmente animales, pero que tiene alguna afinidad estrecha con un microorganismo, bueno, un agente infeccioso que infecta a seres humanos. Hago un paréntesis, acuérdese que el término organismo, sea micro o macro, se refiere a un ser vivo, y hay cosas que infectan a seres humanos que no están vivas como los virus. Bueno, echa la aclaración. Si usted toma virus de la viruela que le da a las vacas y se lo pone a una persona, le va a producir una enfermedad menor y esa persona queda protegida contra la viruela, la viruela humana, la viruela peligrosa. Esto fue lo que permitió desarrollar la vacuna, que por primera vez en la historia nos permitió erradicar una enfermedad completa del planeta. Algo que no se consiguió ni con herbolaria, ni con recetas mágicas, se consiguió con conciencia pura, conciencia dura. Y estamos por erradicar otras enfermedades, lo que pasa es que se ha venido toda la serie de necedades que se dicen con respecto a las vacunas, y eso es lo que ha impedido que acabemos con la poliomielitis y el sarampión, por ejemplo, ya están casi eliminadas. Bueno, para qué hago berrinchas. Mejor regresamos al tema. Primer tipo de vacunas, inyecta usted un agente debilitado o un agente que se parece al agente infeccioso contra el cual quiere usted protegerse. Segundo tipo de vacuna, inyecta usted un agente infeccioso de verdad, pero está desactivado, entre comillas muerto. Los virus siempre están muertos, pero bueno, el asunto es que ese agente infeccioso no puede causar enfermedad. Es el agente infeccioso peligroso, pero está inactivado por completo. Y en la tercera posibilidad, toma usted el agente infeccioso, lo rompe en trocitos, hay técnicas para esto, y los trocitos purificados los inyecta en el cuerpo con la intención de que el cuerpo aprenda a reconocerlos como peligrosos. Esas son, de manera muy tosca, muy somera, las tres técnicas clásicas para hacer vacunas. Y hay técnicas nuevas que hemos mencionado en otras ocasiones, no nos vamos a meter en demasiado detalle con ellas. Son las técnicas que involucran que si ARN, mensajero, que si virus, recombinantes. En todos estos casos lo que se busca es entregarle a una célula, a un grupo de células de nuestro cuerpo, la receta para fabricar partes del agente infeccioso, en este caso de virus. Le enseñamos a nuestras células a fabricar nada más la proteína de pico de los coronavirus. Es igualita a la de los virus peligrosos, pero la proteína por sí misma no hace nada. Las células empiezan a producir esa proteína, eso llama la atención del sistema inmune, que aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína. Esa es la idea. Ha funcionado en laboratorio. En algunos casos se han hecho algunas pruebas con seres humanos, e incluso hay unas pocas vacunas con algunas de las técnicas avanzadas más simples que hay. Algunas de estas técnicas sí se han aplicado en seres humanos con éxito. Hay otras que no. O cuando menos no hasta el inicio de esta pandemia. Habiendo dicho eso, vamos a meternos con las vacunas actuales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que pertenece desde luego a la Organización de las Naciones Unidas, hay 167 vacunas candidatas formales que han presentado documentos y que se encuentran en distintas etapas de pruebas. Casi todas se encuentran en la etapa preclínica, en pruebas de laboratorio, se le cambia algún detallito al proceso, detallito o detallote al proceso de desarrollo de la vacuna, se prueba en animalitos, se prueba en platos de vidrio con algún nutriente y que están llenos de células humanas, pero no se involucra seres humanos. Eso es una prueba preclínica. En las pruebas en donde ya pueden quedar involucrados seres humanos, en donde podría en principio aplicársele un ser humano la vacuna experimental, se habla ya de una prueba clínica. Las pruebas clínicas de medicinas y de vacunas pasan siempre por cuando menos tres etapas, aunque la última se puede romper en dos. En la primera etapa decide usted si esta cosa que está usted probando no pone en peligro la salud o incluso la vida de la persona que la va a recibir. En la segunda etapa hace una primera prueba para ver qué tan bien tolerada es esta vacuna experimental y si induce en un grupo pequeño de personas una respuesta inmune interesante. Si la respuesta es sí, entonces es una prueba grandotota con decenas de miles de personas y les lleva seguimiento por varios meses. Eso es lo ideal para ver si la vacuna no solamente es segura y no solamente es efectiva. También es importante saber qué tan duradera es, por cuánto tiempo queda usted protegido. Esa es la idea. Vacuna número uno, la que se encuentra más avanzada y la que nos interesa más aquí en México, cuando menos por el momento. La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y por AstraZeneca. Bueno, que está en manos de AstraZeneca para su producción a gran escala. Esta vacuna está realizada con una versión debilitada de un virus que normalmente no afecta a seres humanos. Hay un grupo general de virus que se llaman los adenovirus que producen normalmente catarros menores. Parece que algunos adenovirus pueden producir condiciones que ponen en riesgo la vida a largo plazo. Por ejemplo, hay adenovirus que parece que producen obesidad. Acuérdese que platicamos de eso la vez pasada y es un tema bien interesante porque si le hallamos el modo a estos adenovirus podríamos acabar con muchos casos de obesidad. Muchos casos de personas que son obesas aunque comen poquito. Bueno, algunos de esos casos, como te dije algunos, no sabemos cuántos, podrían ser causados por adenovirus. Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores de Oxford? Desarrollan, toman un virus que afecta a simios y que puede medio afectar a seres humanos, lo debilitan un poco, le cambian algo de su fórmula, algo de la información que está grabada en el ácido nucleico que está en el centro del virus y ese virus se lo inyectan a células humanas. Se lo inyectan a una persona. Esos virus infectan a células humanas. Esas células no se dedican a producir copias del virus, no ocurre una infección. Las células reciben el ácido nucleico del virus que tiene la receta para fabricar proteína de pico. Como los adenovirus de simio son medianamente afines a las células humanas, el virus tiene la oportunidad de dispersarse por el cuerpo antes de que todas las partículas virales se fijen a una célula o sean destruidas por el sistema inmune. Esto permite que las células infectadas, artificialmente infectadas por la vacuna, estén dispersas en todo el cuerpo. Esas células se van a morir. No importa. La cantidad de células que se muere como consecuencia de esta técnica es ridícula en relación al número total de células que nacen y mueren todos los días. No pasa nada. Ya se ha probado en seres humanos, es bien tolerada en general, parece que produce una respuesta inmune interesante, etc. ¿En qué estado está esta vacuna? Bueno, hay un señalamiento que fue publicado el 13 de mayo. Bueno, fue prepublicado el 13 de mayo. Acuérdese que hablamos de un sitio electrónico que se llama BioArchiv. B-I-O-R-X-I-V. BioArchiv. Y explicamos lo que era esto de Archiv y todo eso. Es un sitio electrónico que sirve para adelantar una publicación. Cuando usted ya tiene un documento completo que cree que vale para una publicación, se lo manda a alguna revista o a varias revistas científicas de prestigio para ver cuál lo quiere publicar. Y mientras deciden o no si su artículo está bien estructurado y todo eso, usted lo prepublica en Internet para establecer que usted fue la persona o el grupo que hicieron tal o cual descubrimiento. Bueno, este que le voy a comentar está prepublicado. Todavía no sabemos si lo que dicen es cierto o no, etc. Lo que han encontrado estas personas que trabajaron con esta vacuna es que cuando usted inyecta esta vacuna a simios, los simios parecen quedar protegidos. Si usted expone a los simios al coronavirus, los simios sí se enferman, pero la enfermedad es ligerita. Que es lo que pasa con la mayoría de las personas, de todas maneras, con este virus, afortunadamente. Lo que pasa es que enferman gravemente suficientes personas como para poner en jaque al sistema médico de cualquier país. Y el número total de personas que se enferma gravemente es muy grande porque el número total de contagios es muy grande. Bueno, entonces esta vacuna no es una protección perfecta. No va a impedir la enfermedad. Pero lo que podría conseguir, y eso es lo que consiguen simios, es que si le pide usted la enfermedad, pues que le dé un catarro menor, una molestia menor. Y con eso ya queda usted protegido contra las peores consecuencias. Inflamación de los pulmones, afectación de otros órganos, etcétera, etcétera. Sería un gran atenuante de la enfermedad. La convertiría en un catarro común, que es lo que normalmente producen los coronavirus. Acuérdese lo que le hemos dicho. Usted se ha enfermado de coronavirus muchas veces en su vida y nunca le ha preocupado, porque normalmente son catarritos. Bueno, lo que parece indicar este estudio, que todavía está por revisarse, es que eso es lo que conseguiría la vacuna de AstraZeneca y de Oxford. Ya le platicamos un poco de lo que se ha publicado ya formalmente en revistas como La Lanceta. No produce efectos adversos esta vacuna. Produce las molestias menores que pueden producir la gran mayoría de las vacunas. Escalofríos, dolores corporales, así como la sensación de que le va a dar una gripe fuerte. Se toma usted un paracetamol o otra cosa que le recete el doctor y se acaba el problema en la mayoría de los casos. Sí se ha visto una respuesta inmune interesante. Las pruebas de fase 3 ya comenzaron en Brasil. Van a entrar 5.000 voluntarios. Hay 10.500 personas que podrían llegar a enrolarse en el Reino Unido y 30.000 en los Estados Unidos. Hay una página oficial no solo de la Universidad de Oxford, sino de la vacuna de Oxford. La va a encontrar usted en nuestras publicaciones en las redes sociales. ¿Qué más le puedo comentar con respecto a esta vacuna? Mire, lo que encontramos, también hay un detalle con respecto al desarrollo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, así se llama este departamento del gobierno de los Estados Unidos, sus siglas en inglés son HHS, anunció que podría dar hasta 1.200 millones de dólares a la empresa AstraZeneca para acelerar el desarrollo de la vacuna y para ayudar a la compañía a crear cuando menos 300 millones de dosis, si es que se puede certificar que la vacuna realmente es segura a gran escala. Esta entrega de dinero podría ocurrir a partir de octubre de 2020. Esto de acuerdo con una publicación realizada, por un anuncio realizado precisamente por esa entidad del gobierno de los Estados Unidos. Esto forma parte de una operación del gobierno de los Estados Unidos que pretende hacer llegar de alguna manera 300 millones de dosis al sistema de salud de los Estados Unidos para enero de 2021. Así que, pues, ahí tiene usted alguna información más amplia relacionada con esta vacuna. Otra vacuna, una vacuna china, digo una porque hay más de una, la desarrollada por la empresa Sinovac, es Sinovac Biotech, el nombre completo Biotech, se escribe Biotech, con B grande, como de biotecnología, biotecnología en inglés. Es una empresa que se encuentra en Beijing, ha hecho pruebas con macacos, se les pone la vacuna y luego les inyecta, después de que los animalitos han tenido tiempo de desarrollar defensas, acuérdese que esto no ocurre de un día para otro, puede tardar hasta un par de meses. Una vez que los animalitos han desarrollado, cuando menos en pruebas de laboratorio, muestran signos de tener resistencia contra el virus, se les inyecta el virus, ya verdad, a ver qué les pasa, y el sistema inmune de los simios responde bien. Allí sí se evita la enfermedad por completo. Esto fue publicado el 3 de julio en la revista Science, de la que no tenemos que seguir hablando, porque ya sabe usted que es de las mejores que hay en el mundo de la ciencia. La compañía ya demostró en pruebas de nivel 2 que es segura y efectiva en seres humanos. Es decir, sí producir un aumento de anticuerpos que en tubo de ensayo sí parecen bloquear al virus. Ahora lo que sigue es hacer la prueba de nivel 3 y está en la fase de reclutamiento de 8.870 participantes en Brasil. La vacuna está desarrollada con una versión inactiva del SARS-CoV-2. Aquí no utilizan un virus que se parece a ninguna cosa. No están utilizando un virus de simio o un adenovirus que sirve para llevar algún principio activo de vacuna a nuestras células. Aquí utilizan a SARS-CoV-2, pero inactivo. Es interesante esto. Típicamente, no sabemos si esto va a pasar o no con esta vacuna, las vacunas realizadas con virus inactivos no protegen tan bien como las vacunas en donde se inyectan virus activos, pero atenuados. Como que el sistema inmune no se alarma tanto y no aprende, estoy utilizando metáforas desde luego, no aprende a responder en forma activa cuando se trata de un virus inactivo, el que se utiliza en una vacuna. Es por eso que a lo largo del tiempo se pueden necesitar inmunizaciones de refuerzo. Si usted alguna vez se ha cortado un dedito o el pie en circunstancias insalubres o cuando la herida es penetrante y sangra poco, acude usted al médico y es muy probable que el médico le recomiende ponerse la vacuna de refuerzo contra el tétanos. El tétanos es una enfermedad muy grave, muy dolorosa y es muy, muy peligrosa. Normalmente nos vacunan contra el tétanos de pequeños, pero la vacuna no tiene, cuando menos no en toda la gente, una protección a largo plazo. No conviene estarse poniendo la vacuna cada rato porque la mayoría de la gente no tiene accidentes en circunstancias que faciliten el desarrollo de la enfermedad. Pero si usted sufre un accidente que puede involucrar, por ejemplo, el machacamiento de una parte de su cuerpo o que se corte usted de manera muy profunda con alguna cosa sucia, etc., entonces sí que le van a recomendar ponerse la vacuna. Hay enfermedades para las cuales existe vacuna, pero se necesitan vacunas de refuerzo. Eso también está el caso de la gripe. Ahora, en el caso de la vacuna de Oxford, se entrega un virus debilitado, pero activo. Se espera, no se tiene información de momento para esto, que la vacuna de Oxford genere una protección mucho más duradera. Solo que no es una protección completa. Sí permite que se desarrolle la enfermedad, pero que no pase de ser un catarrito. Eso es lo que se espera, lo que se ha visto hasta ahora. Para eso son las pruebas de fase 3, para ver si todas estas sospechas que se tienen con base en la información disponible se confirman o no. Recuerde que todas las vacunas de las que estamos hablando están entrando a fase 3 y ese podría ser el caso de esta vacuna. Hay, por cierto, vacunas como la de la hepatitis A, la hepatitis más común, que también requiere de refuerzo por lo mismo. Bueno, estaba la vacuna de Sinovac, Sinovac Biotech, ya se aplicó a 743 personas. Esta es parte de las pruebas de fase 1 y fase 2 en la provincia de Jiangsu, en China. Se dieron dos dosis de la vacuna a cada participante separadas por dos semanas. Inyección, dos semanas, otra inyección. Más del 90% de los participantes desarrollaron anticuerpos neutralizantes. Acuérdese de otra cosa que hemos dicho. No toda la gente que recibe una vacuna probada, verificada, etc., queda protegida. El chiste es que si usted le pone la vacuna a una población muy grande, se cortan las cadenas de contagio y la probabilidad de que las personas desprotegidas sufran la enfermedad se vuelve prácticamente de cero. Prácticamente, no totalmente. Las personas desarrollaron más del 90% de los participantes de estas pruebas de Sinovac desarrollaron anticuerpos neutralizantes capaces de bloquear al virus, cuando menos en laboratorio, dos semanas después de haber recibido la segunda dosis. Entonces, les tomó un mes entero desarrollar la resistencia. Inyección, dos semanas, inyección, otras dos semanas, y entonces comienzan a aparecer los anticuerpos protectores en cantidad suficiente. Estos resultados solamente han aparecido en la prensa, no han aparecido en una revista arbitrar. Y esto es importante porque frecuentemente es muy humano, a los investigadores se les va algún detallito, publican un trabajo muy esperanzados y de pronto les dicen, oye, esta técnica que está reportando, ¿quién lo usaste mal? Uy, hay que sentarse de nuevo frente a los datos para ver si ese error es nada más una cuestión de forma o es algo que podría afectar las conclusiones. Entonces, por eso es importante irse con mucho cuidado con lo que se dice de alguna vacuna si no está respaldado por una revista arbitrada. En este espacio y en otros que hemos tenido en distintos ambientes siempre insistimos en esto. Tratar de presentar la información que aparece en revistas arbitradas. El que aparezca la información allí no es una receta contra el error o incluso contra el engaño. Pero sí reducen muchísimo la posibilidad de que eso pase. Una vez que un artículo pasa por una revista arbitrada y llega a manos de la gente que lee esa revista, de los investigadores, todos se ponen a revisar con lupa el trabajo si es que de veras es interesante y si hay algún error o alguna cosa fea por ahí sale inmediatamente a la superficie. La compañía entonces está trabajando con pruebas de fase 2 y en cualquier momento empezará las pruebas de fase 3. Así que es una vacuna que hay que tener en mente la de Sinovac con B chica de vacuna y luego Biotech como de Biotechnology con B grande, Biotech. La tercera vacuna ya se ha hablado mucho de ella es la desarrollada en colaboración entre el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos que es una institución de investigación pública que pertenece a una nube de institutos de investigación que se llaman los Institutos Nacionales de Salud que tienen páginas electrónicas muy interesantes en español y en inglés en los Estados Unidos que son una buena fuente de información objetiva sobre cuestiones de salud en general. que complementan muy bien a la información que encuentra usted en la Secretaría de Salubridad aquí en México en la Facultad de Medicina de la UNAM etcétera. Esas son fuentes confiables. Bueno, esta vacuna está desarrollada por esta institución el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en colaboración con la empresa que se llama Moderna. Es una vacuna de tecnología avanzada que utiliza ARN mensajero. Tenemos una cápsula sobre vacunas de ARN mensajero. Puede usted buscarla si quiere ver más detalles y desde luego si tiene usted cualquier duda nos lo pone aquí abajo en los comentarios. Esta vacuna las vacunas de nueva tecnología tienen varias virtudes cuando menos en el laboratorio se pueden desarrollar muy rápido. Son mucho más fáciles de fabricar a gran escala. tienen otras monerías es menos probable que ocurran reacciones alérgicas porque son vacunas prácticamente puras. Incluso si alguien mete la pata en el proceso de fabricación que es algo que solo ocurre cuando una empresa no trabaja en forma supervisada es más fácil que no ocurra nada con una vacuna de alta tecnología que con una vacuna clásica las vacunas de ARN mensajero se cree que pueden ser más duraderas y que pueden producir una protección de mayor duración incluso ante agentes infecciosos que tienden a mutar como en el caso de los coronavirus en general. Este coronavirus esta es una notita que tenemos por aquí este coronavirus tiene ya seis variedades reconocidas seis cepas diferentes ha mutado de manera clara en seis ocasiones. Ahora todas estas mutaciones ocurrieron en partes del virus que no tienen que ver directamente con la estructura y funcionamiento de la proteína de pico y como estas vacunas van dirigidas principalmente a la proteína de pico el virus puede mutar y de todas maneras las vacunas le pegan. Pero en cualquier caso si llegara a mutar de una manera un poco más amplia este virus en principio esta es la experiencia que se tiene en animales las vacunas de ARN mensajero tienen esa característica en muchos casos parecen ofrecer un rango más amplio de protección contra virus que mutan contra virus que cambian y por eso se cree que se podrían utilizar estas vacunas para desarrollar por ejemplo vacunas universales para la gripe se las pone usted una vez en la vida a lo mejor cada 10 años se pone una vacuna de refuerzo o cada 5 años y se acabó el problema de la gripe de cualquier tipo de gripe y eso le salvaría la vida a más de medio millón de personas cada año bueno qué tiempo qué otras características tienen las vacunas de ARN bueno parece que en algunos casos sí tienen una probabilidad ligeramente mayor de causar efectos adversos normalmente no graves pero como son nuevas y como en pruebas de animales han demostrado tener más reacciones secundarias en promedio que las vacunas comunes pues no está de más someterlas a pruebas más estrictas así que la vacuna de Moderna y del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas tendrá que someter su vacuna a una observación mucho más detallada para que sea aceptable para la comunidad científica es una vacuna de alta tecnología nueva también han resultado por el momento ser inestables es decir usted fabrica la vacuna es mucho más fácil de fabricar que otras vacunas pero dura menos tiempo siendo viable dentro del frasquito hay que aplicarlas rápido después de haberlas fabricado y eso hace más difícil llevarlas hasta donde se tienen que utilizar sobre todo si tiene usted que proteger poblaciones en pueblos aislados y lugares así entonces esta es una de las limitaciones que tienen en la actualidad estas vacunas se cree que se puede eliminar ese problema pero pues hay que hacer el trabajo y el trabajo no se puede acelerar nada más por por decreto sino hay que sentarse a hacer el trabajo de investigación esto es consecuencia de un reporte publicado en una revista de editorial Nature que es el complemento de editorial Science que se llama Review Drug Discovery es decir descubrimiento de medicamentos así sería la traducción muy tosca del título original de esa revista es Nature Reviews Drug Discovery esta tecnología le digo usted en desarrollo y probablemente dentro de poco este asunto de la inestabilidad se puede eliminar también de las de las reacciones secundarias más abundantes en estas vacunas pero esta es una sospecha no se sabe realmente el 14 de julio Moderna publicó los resultados iniciales de fase 1 con 45 participantes en la revista de medicina de Nueva Inglaterra una revista de gran prestigio que hemos mencionado muchas ocasiones The New England Journal of Medicine perdón la vacuna parece segura produce los resultados de siempre fiebres menores etcétera algunos participantes se les dio una dosis fuerte en la segunda inyección es una vacuna que también requiere de dos inyecciones y algunas de las personas a las que se les dio una inyección fuerte muy concentrada en la segunda vez en la segunda dosis experimentaron náuseas fiebres elevadas mareos ninguno de ellos experimentó una reacción más grave y todos estaban bien un día y medio después de haber recibido la inyección así que no se van a dar estas dosis tan altas en las pruebas de nivel 3 y se va a ver si con si la primera y la segunda y una segunda dosis suaves es suficiente para generar un efecto protector interesante la compañía empezó sus pruebas de fase 3 en los Estados Unidos el 27 de julio esto esto significa que comenzó a enrolar gente se espera juntar a 30 mil participantes para finales del verano y los primeros resultados van a estar listos en noviembre tenga en mente esto nosotros lo vamos a tener también en mente pero si se nos pasa usted nos lo recuerda que más el 28 de julio en la misma revista fue publicado un trabajo en el que revela qué tan intensa es la la respuesta inmune provocada por la vacuna esto se hizo en simios inicialmente y a la octava semana de haber recibido el tratamiento completo los animales recibieron inyecciones de coronavirus vivo y el coronavirus no sobrevivió fue prácticamente eliminado dos días después así que la vacuna promete mucho está la de CanSino Biologic que seguramente está usted la tiene en su cabeza porque se ha hablado mucho de ella la de la vacuna de CanSino Biologic desarrollado por esta empresa CanSino Biologics así se escribe en inglés en colaboración con el Instituto de Biotecnología de Beijing utiliza un adenovirus que infecta a seres humanos este adenovirus sí infecta a seres humanos le hacen una modificación genética mayor y le ponen la receta para fabricar proteína de pico en julio 20 fue publicado en la Lanceta una de las revistas The Lancet una de las revistas de mayor prestigio y tradición en el mundo de la medicina de investigación los resultados del trabajo de fase 2 que involucró a 508 personas no aparecieron efectos severos algunos reportaron las reacciones menores de siempre el 90% de los participantes desarrollaron una respuesta fuerte por parte de las células T y el 85% desarrollaron anticuerpos neutralizantes tenemos que platicar con más detalle este asunto parece que hay dos mecanismos diferentes complementarios de defensa contra enfermedades infecciosas uno que tiene que ver con el comportamiento de ciertos grupos de células de glóbulos blancos las células T y otro es los anticuerpos que bloquean al virus de eso platicaremos pronto esta misma semana otra vacuna también china habíamos dicho dos son tres perdónenme conté mal la vacuna de Sinopharm sino y luego PHARM como de pharmacy en inglés esta revista esta revista esta vacuna también funciona con tecnología avanzada los resultados de su forma de operar de las pruebas de fase clínica uno y dos fueron publicados el 13 de agosto acaban de ser publicados en el Journal of the American Medical Association por sus siglas en inglés JAMA con J es fácil de encontrar los artículos sobre coronavirus se pueden descargar libremente de esa revista que es de muy de gran prestigio desde hace mucho tiempo bueno lo que encontraron estos investigadores es que la vacuna produjo reacciones alérgicas menores reacciones adversas menores en hasta el 25% de las personas que participaron que es un porcentaje menor que otras vacunas y también requiere de dos de dos inyecciones la reacción adversa más reportada fue dolor en el sitio de la inyección y una fiebre débil no se encontraron casos serios la compañía ya comenzó a hacer las pruebas de nivel 3 en Abu Dhabi y está comenzando a reclutar a las 15 mil personas que deben participar en esta en esta inyección en esta inyección esta prueba que involucra dos inyecciones por persona ya platicaremos con más detalle de esta vacuna que tiene más más detalles es más más complicada está el caso de Pfizer la vacuna de Pfizer relacionada desarrollada en colaboración con BioNTech y Fosum Pharmaceutical es una vacuna desarrollada por tres empresas utilizan ARN mensajero no produce efectos negativos en las pruebas de fase 1 y fase 2 con 45 pacientes la reacción del sistema inmune es bastante interesante cuando una persona se recupera de la enfermedad al poco tiempo tiene muchos anticuerpos en la sangre bueno en las personas que recibieron las vacunas de prueba en fase 1 y fase 2 se encontró entre 1.8 y 2.8 veces más anticuerpos neutralizantes en la sangre de estas personas que en personas que se acababan de recuperar de la enfermedad estas personas parece que están más protegidas contra la enfermedad que las que se acaban de recuperar y eso es mucho decir normalmente cuando usted se recupera de una enfermedad su cuerpo está muy muy listo para destruir a la gente infecciosa así que parece que la vacuna es una mejor preparación para nuestro sistema inmune que la enfermedad misma la administración de los Estados Unidos anunció un contrato de 1950 millones de dólares con estas empresas para producir cuando menos 100 millones de dosis para el final del año si es que pasa bien las pruebas de nivel 3 como sucede con la vacuna de Oxford y AstraZeneca son dos vacunas que llaman mucho la atención en los Estados Unidos está la de Johnson & Johnson en colaboración con la empresa Janssen son dos empresas privadas que desarrollan una vacuna si la quiere buscar en internet se llama AD26 utiliza un adenovirus debilitado como la de Oxford la técnica básica es más o menos la misma los resultados fueron publicados el 30 de julio en la revista Nature las pruebas de fase 1 fase 2 y lo que sigue ahora son pruebas de fase 3 se pretende reclutar a 60 mil personas en todo el mundo y los Estados Unidos de nuevo están prometiendo en este caso mil millones de dólares para el desarrollo de 100 millones de dosis si esta vacuna logra la aprobación esto con respecto a las vacunas aquí es donde se nos fue más tiempo hay algunos detalles que queremos comentarle con respecto por ejemplo la vacuna rusa que probablemente no conoce usted la vacuna rusa efectivamente ya tiene permiso de operar en Rusia ya tiene licencia en Rusia pero solamente tiene permiso de aplicarse a un número pequeño de ciudadanos de grupos vulnerables entre otros personas que trabajan en el sector salud directamente en contacto con los enfermos no es una vacuna que realmente esté lista para producción en masa y para aplicación a gran escala este comentario conviene tenerlo en mente para no crear falsas expectativas y no crear tampoco una que se le genere una mala fama desmerecida a esta vacuna todavía no existe una publicación en revista arbitrada que describa los resultados en fase 1 y fase 2 de la vacuna y es por eso que muchas organizaciones la ven con un poquito de recer va a encontrar usted comentarios en la revista Science y en la revista Nature en la sección editorial que es accesible a todo público vía internet pero bueno es una vacuna que también está desde luego encarrilada en principio pero de la que se sabe menos no hay datos publicados en una revista confiable que digan a cuánta gente se le aplicó con qué resultados qué reacciones secundarias cómo reaccionó el sistema inmune así que no se puede tener una idea clara de cuál es su verdadera efectividad hay otra vacuna que también merece atención la vacuna se llama Novavax así se llama la compañía que la fabrica la están desarrollando en África del Sur se encuentra en la fase clínica en nivel 2 de la fase clínica y también requiere de dos dosis también también produce efectos secundarios menores también genera anticuerpos neutralizantes interesantes es otra vacuna que se espera que dentro de no mucho tiempo entre en fase 3 pero no se tiene tan claro cuándo podría ocurrir esto por eso no la mencionamos con el mismo grupo de las otras vacunas va a encontrar un reporte sobre sobre el desarrollo de vacunas con esta tecnología en una revista electrónica que hemos mencionado muchas veces Nature Communications es un reporte de 2016 y no está directamente relacionado con esta enfermedad pero ahí se describe la técnica que están utilizando en Sudáfrica para el desarrollo de esta vacuna y bueno ya para terminar dos notitas que pueden ser interesantes una de ellas tiene que ver con el uso de enjuagues bucales enjuagues con desinfectante estos enjuagues a veces tienen sustancias que realmente inactivan a muchas bacterias pero no siempre desactivan a todas las bacterias o a todos los virus así que no cualquier enjuague sirve para lo que le voy a comentar una persona enferma está produciendo muchos virus esos virus se producen principalmente en el tracto respiratorio y es por eso que de manera natural la saliva queda contaminada con millones y millones de virus y cada vez que usted habla salen pequeñas gotitas muchas de ellas microscópicas que pueden viajar a gran distancia y que llevan el virus la primera cosa que puede usted hacer para protegerse para proteger a otras personas es ponerse una mascarilla facial correctamente la mascarilla facial correcta puesta de la manera correcta y lo segundo es utilizar algún enjuague bucal que realmente desactive al virus el problema es que todavía no se han hecho las pruebas clínicas para saber qué enjuague bucal realmente desactiva el virus así que no vaya a creer la publicidad hasta que no esté respaldada con información avalada por las autoridades de salud eso por una parte por otra parte esto no serviría para curar la enfermedad serviría para evitar que usted contagie a otros nada más y solamente reduciría el riesgo de que contagie a otras personas y no lo suficiente para que se deje de utilizar la mascarilla facial y la última nota acaba de ser desarrollada una nueva prueba para COVID-19 que utiliza saliva ya no tienen que meterle esta cosa por la nariz la prueba toma unas pocas horas y ha sido autorizada por la FDA la Food and Drug Administration la organización de los Estados Unidos que se encarga de darle licencia de operación a los alimentos y a las medicinas y desde luego las vacunas y a las técnicas que sirven para detectar las técnicas para hacer pruebas clínicas pruebas de sangre o pruebas de la existencia de un agente infeccioso entonces esta agencia ya aprobó esta esta prueba es más rápida de la muestra es muy rápida de obtener toma pocas horas obtener los resultados es razonablemente confiable y fue desarrollada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale Yale con Y por si quiere usted buscarla en internet estas son solo algunas de las noticias que tenemos para usted con respecto a lo que se hace contra COVID-19 hay muchas noticias más el asunto es que todo el trabajo que se está haciendo momento a momento en contra de COVID-19 se hace por varios caminos diferentes y todos esos caminos son muy prometedores si tiene usted la paciencia suficiente de darle a los científicos de hacer su trabajo vamos a tener muy buenos resultados ¿cómo puede usted cooperar? vuelvo a insistir en lo siguiente hágale caso a las autoridades de salud primero no le haga caso a lo que encuentre usted en redes sociales porque no hay forma de verificar cuando alguna cosa que sale en redes sociales es un rumor es que alguien leyó un artículo lo entendió mal y publicó lo que se le vino a la cabeza cuando hay mala intención detrás de una publicación de una red social hágale caso a las autoridades de salud simplemente recuerde que el promedio de vida de la especie humana ha crecido hasta más de 80 años después de durante casi toda la historia de nuestra especie fue de 16 años y ahora vamos por los 80 eso es consecuencia del trabajo que hace la ciencia moderna en materia de salud las autoridades de salud cuando le dicen algo lo hacen con un conocimiento razonable conviene hacerles caso entonces ¿qué puede hacer usted para colaborar para participar en el esfuerzo? bueno use cubrebocas no salga de casa si no tiene que hacerlo lávese las manos ya sabe todas las recomendaciones que escuchamos frecuentemente no son una fantasía no son un engaño no son un error participe usted ayude a los científicos a hacer su trabajo y tranquilícese vamos por muy buen camino gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias 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 enriqueganem y no hay que ver enriquegane